Porque la gran mayoría de los que acudieron fueron las gentes que estaban en esa situación equivocada y que habían invadido demasiados espacios, pero parece que han aceptado. Ahora lo que tenemos que ver más que nada las autoridades es que se respete ese acuerdo para que el mercado pueda trabajar como debe y la gente que viene al mercado se encuentre con la comida que se merece. Locateros del mercado municipal de Progreso se reunieron con autoridades del ayuntamiento debido a que les piden liberar espacio que ocupan fuera de sus locales. La reunión se debió a que muchos locatarios ocupan espacios que no les corresponden de acuerdo con el reglamento del mercado. Los locatarios deben ocupar solamente su local, sin embargo ocupan más poniendo parte de su venta en la parte afuera de sus locales. Fran García nos comentó que lo que buscan es que la gente esté más cómoda al transitar por el mercado. Para que ahora que vienen las vacaciones, la gente que viene al mercado esté más cómoda al transitar por estos pasillos que ya habían sido completamente invadidos por gente que no tiene a veces un poco de escrúpulos y no se pone a pensar en el beneficio del cliente más que satisfacer sus necesidades. La reunión se realizó el pasado jueves, donde participó el nuevo coordinador de mercados, Ronald Celis Gómez, quien les recomendó no ocupar espacios fuera de su local. Sin embargo, el ayuntamiento tratando de ser flexible, les propuso ocupar 40 centímetros fuera de su local y de espacio aéreo 2 metros de altura máximo. La medida se debe a que muchos de los espacios se encuentran ocupados por ropa, guacales, revistas y zapatos y al ayuntamiento les pide que liberen esas áreas. Luego de la reunión, los locatarios no llegaron a un acuerdo y quedaron que volverán a reunirse. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progres hoy informa. Trabajar, que nos den las medidas para poder desempeñar en su trabajo y apostamos a que a Progreso le vaya bien para que nos vaya bien también a los locatarios. Gracias. 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 Gracias.